...víciles a nuestra vida, podemos decir, todo lo puedo en Cristo, el Señor. Amén. Y oremosle a Dios, ¿verdad?, que el Señor nos dé convicción, ¿verdad?, de su iglesia, nos dé la visión, porque una vez que tenemos la convicción y la visión de la iglesia, pase lo que pase, vamos a decir también, como el apóstol Pablo, hermanos, nada ni nadie nos separará de tu amor, ¿verdad? Vivo o muerto, estaremos con el Señor, ¿verdad?, entonces, esto es muy importante. Hoy, bienvenidos los hermanos que no miramos en la clase pasada, ¿verdad?, pero estamos contentos de verlos a todos los que ya llegaron, y los que también vienen ahí de camino. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, estamos en este tiempo de, hablando de administración, pero hoy vamos a hablar, ¿verdad?, para no confundirnos allí, hermano Pastor, el tema de hoy es un administrador ejemplar, ¿verdad? Si lo quiere decir, yo tengo, Dios quiere un administrador ejemplar, ¿verdad?, y hemos visto que nuestra administración empieza por nosotros. Usted es administrador personal de su vida, y yo de la mía, ¿verdad?, pero luego con nuestra buena administración en nuestra vida, Dios nos llama para que seamos líderes suyos, y que como líderes dirijamos otro personal, y que también administremos sus finanzas, ¿verdad?, un recurso humano y un recurso económico, hay tanto que hablar de la administración. Vamos a abrir entonces la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, 4, Primera de Corintios, 4, lo que puedan ir allí con sus muchachos, lo que no entiendan, ahí le dicen esta cosa, ¿verdad?, para que todos aprendamos. Gloria a Dios. Amén. Cuando esté listo se mueve de pie, y si uno quiere estar de pie, párense, ¿verdad? Para que, si la dimos bien, parado o de pie, ¿verdad? Primera de Corintios, 4, vamos a leer del 1 al 5, honrando al Padre, al Hijo y en la presencia de su Espíritu Santo. Vénganos los hombres, por ministros de Cristo, y dispensadores de los misterios de Dios, más ahora se requiere en los dispensadores, que cada uno sea hallado fiel. Amén. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o del juicio humano, y ni aún yo me juzgo, porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, más el que me juzga, el Señor es. Amén. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, oiga bien esto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Diga conmigo, gracias Cristo. Gracias Cristo. Oremos. Padre, gracias. Prepara nuestros corazones, Señor. Gracias por tu promesa de estar con nosotros, de principio al final. Toda justicia, toda verdad, Señor. Muchas gracias a Dios, porque tus promesas son grandes, Dios, Señor. Aleluya. Y esta promesa hermosa que hiciste, de estar con nosotros siempre, todos los días, yo te doy la bienvenida hoy, Señor. Aleluya. A mi corazón, a mi mente, a todo mi ser. Precioso, en Cristo Jesús. Te doy la bienvenida a esta casa, Dios. Y te digo, prepara nuestros corazones, para poder así atesorar tu palabra. Ella nos guíe, Señor, a estar seguros en Cristo Jesús. Que nada ni nadie nos mueva para permanecer en tu iglesia, y adorarte en espíritu y en verdad siempre. No importa lo que pase, estaremos contigo, Dios, porque tú has prometido estar también con nosotros, Señor. Señor, aleluya. Muchas gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, te recibimos hoy, Señor, con estas palmas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Debe la honra, debe la gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Bendecimos el nombre de Dios. Sientes, hermano. Damos gracias a Dios. Estamos hablando acerca de la fidelidad y mi alegría que hoy se llegaron los aguilares, ¿verdad? Los aguilares hoy se nos van a cantar. ¡Ay, adiós! Amén. Que les canten los aguilares, dicen las entrelladas. ¡Ay, adiós! Bienvenidos, hermanos. Amén. Nos sentimos con gozo de estar una vez más con ustedes, ¿verdad? Bien. Pasando la pandemia, pero aquí estamos. Miren que el Señor nos ha guardado. Y algunos ya viéndola pasado también, y aquí estamos. Amén. El tema de hoy, entonces, es Dios quiere un administrador ejemplar. Amén. Que sea ejemplo de la grecia. Yo pregunto, ¿cuántos están entendiendo las clases? ¿Para cuántos están bien las clases, así como las estamos dando? Amén. Amén. ¿A cuántos Dios los está bendiciendo? Amén. Amén, hermano. Si no entiendes, seas sincero y díganme, no, hermano, eso, póngale un poquito más, ¿verdad? Y así, pues, tenemos que preocuparnos y orar al Señor para que Él nos use. Amén. Amén. Porque todo viene de Dios. Amén. Amén. Bien, entonces, vamos aquí, ya entrando en materia, dice este pasaje que hemos leído que los hombres nos van a ver a nosotros y nos van a tener por administradores de Cristo. Amén. Cuando dice, tengamos los hombres, es que ellos van a ver a un hombre en la iglesia como administrador de Cristo y de su iglesia. Amén. y lo va a ver en un miembro, a veces creemos que solo lo va a ver en el pastor y yo no sé si aquí tenemos o tienen ustedes pues esa postura también, pero siempre se le ponen los ojos al pastor, ¿verdad? Como midiendo a ver cómo está el pastor, ¿verdad? y también después se le ponen los ojos a la señora a ver cómo es la señora y entonces como que la mirada está allí centrada, pero hoy estamos hablando de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Miembros, líderes y pastores, supervisores de distritos, supervisores nacionales o de región o regionales, estamos hablando de todo el equipo de trabajo que Dios dejó en este mundo para que le sirvamos llevando este evangelio para la salvación de las almas. Amén. Amén. Si usted lo cree, hermano, le diga mi amén. 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 Porque yo estoy esperando que usted esté de acuerdo conmigo y cuando me dice amén, hermano, es porque digo yo que es bueno porque la gente se despertó y dice que está creyendo en lo que dice la palabra porque no es lo que yo diga. ¿Verdad? No diga dijo el hermano, diga dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces nosotros somos de esos administradores que los hombres van a estar viendo y usted ve el segundo versículo que leímos de primera de Corintios 4 el 2 dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno diga conmigo cada uno y cada uno es cada uno y qué pasó que se me quedó ya se me olvidó que siempre decimos cada uno es cada uno es lo que dice que es usted y yo ¿verdad? lo suyo es suyo y lo mío es mío amén pero cada uno somos administradores de Dios y de nuestra vida porque esta administración de fidelidad empieza con nuestra vida amén y dice la Biblia que seamos fieles en una parte en todo amén en todo entonces se recuerda que hablamos de lo que Jesús le dijo a todo aquel pueblo porque me llaman Señor al Señor y no hacen lo que yo digo amén si hiciéramos lo que dice el Señor seríamos fieles amén cuando el Señor venga Él viene buscando esta iglesia fiel a sus enseñanzas amén a veces creemos que es lo que dice el hermano y como lo dice el hermano y creemos que es el hermano pero no es el hermano es la palabra que Dios dictó por el Espíritu Santo y los hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron y esta es palabra de Dios amén amén y de los católicos te alabamos Señor amén y no está mal dicho ¿verdad? bien entonces hermano hoy vamos a hablar acerca de el pastor y la iglesia en la administración necesitamos conocer qué hace el pastor y qué hace la iglesia a través de sus líderes y a través de sus miembros porque todos somos el cuerpo de Cristo amén pero cada uno en particular cuando usted ha pecado su pecado es suyo no es mío ni de la iglesia es suyo y usted lo tiene que arreglar a veces debido a que no estamos yendo bien con la administración hacemos cosas que son incorrectas pero no no nos echamos la culpa generalmente ¿verdad? no nos echamos la culpa nosotros tenemos la tendencia de echarle la culpa al otro pero me encanta el hijo Clódigo que él llegó donde el papá diciéndole fui yo el que pequé señor me perdona me deja ahí un lugarcito en su casa y y y y esto es dejar todo el orgullo para llegar a la casa de Dios y estar en ello déme un rinconcito para estar ahí aunque no me reciba como su hijo pero déme un lugarcito que yo quiero estar allí aunque sea como uno de sus trabajadores amén esto es humildad y debemos de ver las cosas con humildad para que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante miremos entonces al pastor primero número uno me gusta con los que anotan ¿verdad? pero si no le queda tiempo de anotar yo creo que el hermano es el que ve echar a andar después del el está en vivo está en vivo y a todo color Dios santo saludamos a los que nos ven entonces en todo el lugar y a nuestros hermanos en Nicaragua amén bien hablemos entonces del pastor él es el coordinador general de todos los auxiliares departamentos y planes y su ejecución y evaluación es su responsabilidad él no va a quedar viendo a los lados ¿verdad? a este le toca o va a ver para allá o para atrás tiene que verse él porque esa es su responsabilidad entendemos eso ¿verdad? si lo escucharon bien no es necesario repetirlo amén número dos si queremos hacer un perdón un razonamiento aquí él es el coordinador general de todos los auxiliares departamentos pero aquí hay planes cada plan que se hace lo hacen los líderes de auxiliares y departamentos revisados por el pastor ningún plan va a ir en ejecución hasta que tenga el visto bueno del pastor ¿si se entiende lo que digo? ¿amén hermano? amén ¿está bien? no ¿no está bien? no lo entendí no me entendió voy de regreso gracias todos los todos los líderes arman un programa amén el pastor puede reunir a los líderes y decirles hagamos uso de los programas de la iglesia y luego los colocamos donde está allá allá está el pizarrón donde podemos colocar el programa completo y decir este es el programa del mes y cada auxiliar o departamento esta es su tarea con su líder el pastor y su líder ¿amén? amén ¿ahora se me entendió? amén ¿por qué? porque el pastor es el que tiene el cuidado de que no choquen las fechas de los programas él también es el el que se va a encargar de la de ejecutar en parte con el líder el plan él puede animar al pueblo él puede hacer toda esa promoción junto con su líder una parte o lo hace el líder otra parte cuando le corresponde a él porque él quiere que ese programa camine y toda la iglesia esté enterada todos los programas de la iglesia deben de ser este informados promovidos ¿verdad? tanto por el líder como por el pastor esta es otra cosa que por eso él es responsable porque el pastor nunca debe de dejar solo a su líder amén él es el personal de apoyo para el pastor entonces es una una doble vía una calle de doble vía va y viene en la cual se encuentra el trabajo del pastor como el como el coordinador general ¿verdad? pero también con el trabajo del de líder ¿verdad? para que toda la iglesia esté enterada y del apoyo que necesitamos a veces nos quejamos y decimos es que la iglesia no está apoyando la iglesia no me apoyó a mí en mi programa pero es que a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que va a hacer quizás aquí si verá o no tengan ese problema pero si nos nos hemos encontrado en algunas iglesias locales incluso hasta a nivel de distrito a nivel nacional donde la gente va a chocar una fecha con la otra o no se anunció el plan que se tenía entonces tenemos un problema y ahí vienen los choques del pueblo ¿verdad? 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 por eso necesitamos estamos hablando de fidelidad y esta fidelidad es en todo si estamos bien con Dios entonces nos vamos a lograr entender entonces viene la ejecución que que lo hace el líder con la supervisión del pastor y todos colaboramos somos un equipo ¿verdad? y yo creo que ¿verdad que líder los líderes que están aquí se van a van a estar en el pueblo conmigo ¿verdad que ustedes se ponen así como tristes y preocupados cuando están haciendo un programa y luego la iglesia no dice amén o no se levanta y no colabora ¿verdad? y usted dice bueno no le gustó el programa que le presentamos entonces usted se preocupa también es preocupante que que usted haga un plan de trabajo y que y que el pastor no le preste atención o que el pastor le diga no, no, no ese plan ahí déjalo eso no va ya entonces usted se queda preocupado y dice bueno y que le pasó al pastor yo le quiero ayudar le quiero ayudar pero ahí estoy interesado de apoyarlo estoy interesado en que la iglesia crezca ajá pero el pastor me dice que no entonces ¿cómo estamos? entonces viene una preocupación ¿verdad? de ese líder por eso necesitamos gente fiel a Dios amén amén hermano amén porque no se trata que usted me yo lo hago para usted usted para mí claro que sí porque eso no me delicia pero en primer lugar lo estamos haciendo para Dios el que nos dio la vida amén hermano el que nos dio la orden también que llevemos este evangelio entonces usted trabaja para Dios cuando usted tiene un buen patrón aquí en la tierra él se alegra cuando usted le hace un buen trabajo pero mucho más se alegra el Señor y nos bendice porque de él viene la bendición pero también viene la vida y muchas veces somos desagradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros y le damos más tiempo a nosotros a nuestra vida a nuestro trabajo que es lo que le debemos de dar a la iglesia de Dios ¿verdad? al trabajo de Dios al servicio de Dios amén este no sé si a usted le ha pasado y si ha alcanzado dice no tengo tiempo yo le seguía la vez pasada repito hoy que el hombre es administrador del tiempo dice que Dios hizo todo lo que hizo primero hizo todo lo que hizo en este mundo y después hizo al hombre y le dijo usted se va a encargar de administrar todo lo que yo hice no estoy parafraseando esa parte bíblica así por decirlo de esta manera usted se va a encargar de administrar todas las cosas primero va a administrar su vida pero va a administrar todo lo que yo he hecho y va a administrar el tiempo el tiempo no lo va a administrar a usted es usted el que va a decir yo voy a hacer esto en este tiempo pero este otro tiempo es mío con el Señor él conmigo y yo con él amén entonces usted administra el tiempo si usted se deja administrar del tiempo usted está en contra de la Biblia y está en contra de Dios y cuando usted dice no fui por falta de tiempo eso no es problema de Dios es problema azul y mío cuando no lo hacemos así aunque usted se recone con las charolas así con los ojos de helado pero esto es así esto es así y no se puede decir de otro modo diciendo yo se lo doy expresa 3-3-1 ¿qué dice expresa 3-3-1? vamos a ver hermano o coso si vamos Ecclesiante 3-1 yo lo tengo aquí en la memoria pero quiero que usted lo lea dice todo tiene su tiempo Ecclesiante 3-1 para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo de díganos fuerte y todo lo que se quiere todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo tiene su tiempo ¿alguien tiene una versión 60? sí lea la versión 60 dice todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora tiene su hora no dice día y hora esto dice hora tiene su hora amén hora amén entonces quien administra el tiempo el tiempo de nosotros o nosotros el tiempo el programa usted lo hace el arreglo con el jefe usted lo hace amén entonces pero bueno dejemos eso ahorita por ahora y entonces regresemos a lo que este es parte de los planes vamos a ejecutar el plan pero luego vamos a evaluar el plan el pastor necesita hacer una una junta no propiamente del negocio sino una junta de evaluación con su liderato si él quiere primero hace una con sus líderes y luego hace una con toda la iglesia amén para la evaluación esa es mensual para ver que hemos logrado en este mes hicimos planes como salieron los planes a nosotros nos pasa muchas veces que hacemos planes así como los ingenieros verdad y se lo llevan al jefe para que lo apruebe y el jefe abre una gaveta y lo guarda y ese plan se quedó engavetado no tuvo ejecución entonces aquí tenemos tres cosas el plan la ejecución del plan y la evaluación del plan todo esto que decimos es responsabilidad ¿de quién? ¿verdad que están dormidos? cada uno cada uno cada uno no, esta parte es del pastor todos somos administradores dijimos al principio eso sí de nuestra vida pero aquí estamos diciendo la responsabilidad del pastor porque luego vamos a hablar de la responsabilidad de la iglesia amén entonces tenemos aquí al pastor en los planes en la ejecución y en la evaluación plan ejecución y evaluación igual que el hermano el hermano Marcos Marcos cuando va a trabajar él tiene su plan ¿no es cierto? a usted le dieron un plano para hacer una remodelación o hacer una casa y usted tiene el plano pero ahora va a ir a la ejecución va a ir a hacer su edificio o va a hacer la remodelación como sea el tamaño del plano y ahora viene la evaluación ¿quién lo va a evaluar? la persona que le dio el plano amén y le va a decir ¿esto está bien? o ¿esto quedó mal? y es la parte mala pero entonces la evaluación hermano es para conocer nuestros avances que hemos hecho en ese tiempo ¿qué les parece? ¿sería muy bonito trabajar así? o ya están trabajando así amén hermano estamos trabajando de esa forma tenemos un entonces yo estoy aquí deteniéndome mucho tiempo entonces voy adelante ya están así amén número dos pero estamos de acuerdo entonces en esta responsabilidad que le corresponde al pastor ¿verdad? amén dos todos los líderes están sujetos al pastor y hasta que él apruebe su plan lo puede ejecutar tres el pastor es responsable de hacer nombramientos de líderes y si eso va y si eso va y si eso ve también de capacitar a los líderes y a toda la iglesia para enseñar a la iglesia a evangelizar de manera personal para tener para tener las almas para traerlas ¿verdad? y doctrinarlas para que se añadan al cuerpo de Cristo y también aprendan a ganar almas gloria a Dios amén ¿se entendió esto que dije o lo repito? se entendió amén necesitamos una iglesia ocupada no preocupada si está preocupado usted no va a hacer nada necesitamos una iglesia ocupada si usted está ocupado en su plan ocupada toda la iglesia mire ni siquiera andamos pensando en hacer cosas malas porque todo lo que queremos hacer son cosas buenas para el Señor amén entonces necesitamos estar en esta ocupación también en el inciso C trabajo también de responsabilidad del pastor abrir nuevos campos blancos para extender la iglesia de Dios a nuevos lugares puede ser una ciudad puede ser un estado como podamos hacerlo a través de los auxiliares una de las cosas que la iglesia debe de manejar y mantener es que no podemos ir adelante y no podemos desarrollarnos si no se desarrollan los auxiliares eso lo tienen claro está claro para todos amén pregunto cuál es el auxiliar que ustedes creen que todos son importantes pero hay uno de ellos que necesitamos que nos ayude sobremanera para este desarrollo de la iglesia el mba el mba amén el mba nos enseña que todos seamos líderes y seamos pastores en pequeño y todo el que aprende aquí a ser pastor se está preparando para abrir una nueva obra y ser pastor de esa nueva obra y así extendemos la iglesia de dios por todo el mundo por eso es necesario el mba es el brazo fuerte que apoya al pastor y el pastor se apoya en este liderazgo si usted revisa todos los auxiliares dice que debemos de ganar almas para cristo y cada mes pregunta cuantas almas ganó usted en este mes o le dicen en el año los que han hecho cuantos hacen reporte levantenme la mano los que han hecho reporte los que hacen reporte soletas no hacen reporte los líderes no hacen reporte si cada uno son tenestrales ok por eso pero cuantos hacen reporte todos los líderes todos los líderes verdad ok pero a mí está esa pregunta que dice que cuantas almas se ganó en ese periodo si en las últimas amén entonces cuantas almas hemos ganado y eso es trabajo suyo no porque el pastor lo manda ni la iglesia los manda quien los manda es Jesús amén él dijo ir por donde por todo el mundo que fue lo primero que dijo que si era amor predicar este evangelio en toda captura pero dio la segunda parte del mensaje amén dijo ir y y doctrinar primero vamos y ganamos las almas en segundo lugar si me toman la palabra en esto no sé si 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 usted lo ve así pero yo lo veo así y creo que es una recomendación de la iglesia y de Dios en el libro segundo el libro de segundo año la misión inconclusa cuantos han leído la misión inconclusa amén levantenme las manos cuantos cuantos tengo uno dos tres cuatro cuatro en la misión inconclusa nos dice que está inconcluso el trabajo porque no lo hemos terminado entonces dice que cada miembro oiga bien esto cada miembro es un evangelista y todos somos evangelistas empezando del supervisor general pasando por los supervisores de estado los supervisores de distrito y pasamos a los pastores y de los pastores a los líderes y de los líderes a los miembros y todos somos evangelistas donde cada uno debe de ganar almas para Cristo y su iglesia amén 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 cuantas almas se han ganado este año usted solo piensa y diga yo me he ganado cinco yo diez y yo veinte no me diga a mí solo piense cuantas almas se han ganado porque el trabajo de un cristiano y la fidelidad de un cristiano depende de serles de él a Dios en su mandato pregunto Jesús nos mandó a predicar amén amén la iglesia lo único que hizo fue tomar esa orden y nombrarlo usted que es la autoridad para que vaya a predicar pero quien dio la orden Jesús amén entonces es el pastor que lo manda es Jesús y cuando usted hace este trabajo de Jesús y abre la boca para que sea de bendición al oyente entonces dice usted Jesús me mandó y este es el momento de hablar porque esta esta alma que está conmigo no sabe nada de Cristo y no es algo y si habrá una pregunta que todo cristiano debe de hacer con un compañero con alguien que ve es decirle usted ya acepta a Cristo usted ya es salvo y si le dice que no manos a la obra es momento de decirle si me permite yo quiero presentarme esto es el plan de salvación solo Cristo le puede salvar nadie más lo puede salvar y este es lo que tenemos y le presenta verdad los versículos para conducirlo a Cristo y tan hermoso que es decirle a una persona Cristo lo ama y Él lo quiere salvar a usted y a toda su familia y este es el único medio de la salvación muchas veces lloramos que alguien se murió y se murió y yo no le puedo decir que Cristo era que la podía salvar y nos quedamos con pesar de que se murió y dudando si en el último momento aceptaría a Cristo si alguien llegó y le dijo mira no te mueras antes de recibir a Jesús y nos quedamos con eso de que le pudimos hablar y no le hemos hablado entonces por eso son los planes del pastor y la congregación y los líderes con la congregación para que llevemos este evangelio a la casa de Dios pero también hacia afuera verdad donde donde mucha gente está esperando que le llevemos este mensaje y muchos están muriendo de los cuales nosotros debemos de acudir a ellos con esta pandemia hermano yo creo que ya vamos cerca de 5 millones de personas que han muerto en el mundo manos infestados otra cantidad de millones pero solo los muertos nos acercamos creo yo a los 5 millones y de esos 5 millones si usted hace cuenta se cree que más del 90% de esa población murió sin Cristo y nosotros la iglesia está bien gracias y por eso nos toca cantar tu fidelidad es grande pero es la fidelidad de Dios y la de nosotros no se me asuste que todo lo que queremos es dejar un mensaje de la responsabilidad del pastor sigo un poquito aquí todavía parte aquí del pastor número 4 él debe ser leal a las enseñanzas y prácticas de la asamblea general y así enseña en el guía de negocios que yo no traje hoy no sé si no se me no mira esta parte pero lo podemos leer después ese de los nuevos no sé dónde está ubicado ahorita pero lo voy a lo voy a decir y usted lo puede lo puede buscar dice que ningún ministro dice la asamblea general puede enseñar ni el supervisor general puede hablar de un asunto que la iglesia no ha enseñado uno dos tampoco puede enseñar sobre un tema que esté en conflicto si la asamblea general no lo ha dicho y si hay un tema que está en conflicto y tampoco lo tocó la asamblea general entonces dice que el ministro debe ser leal al mandato de la asamblea general y debe enseñar estrictamente solo lo que la asamblea general ha aprobado si se entiende si amén amén y usted va a decir y por qué pues porque así está diseñado y yo oigo y obedezco y digo si señor amén a eso se llama sometimiento pero también lealtad estoy empezando con la parte de lealtad yo debo ser leal a la iglesia leal a la asamblea todo miembro debe de conocer que hace la asamblea general todo miembro digan conmigo todo miembro y ser fiel a los acuerdos de la asamblea si yo digo que 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 yo creo y estoy bien en la iglesia y me gusta la iglesia pero yo no estoy de acuerdo con los valga la redundancia con los acuerdos de la asamblea entonces yo estoy en problema porque la asamblea es nuestra autoridad y de allí emana todo lo que la iglesia hace a nivel del mundo en unanimidad todo se hizo aprobado por el pueblo que se congregó en esa asamblea y por el espíritu santo amén y que yo diga que no estoy de acuerdo con lo que aprobó la asamblea y con lo que dictaminó el espíritu santo le pregunto estoy fiel a dios y a la iglesia o estoy en contra está en contra y porque se quedaron pensando todo lo que aprueba la asamblea hermanos esté en la biblia ellos no van a aprobar nada que no esté en la biblia es donde dice que este es parte también de lo que hablábamos creo en el primer día que hablamos del pacto cuando la biblia dice también correctamente dividida cuando yo le explicaba y le decía sobre cada uno de los temas o los tópicos de cada enseñanza es porque han sido aprobados por la multitud de consejeros y dice la biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría amén también la asamblea trabaja con lo que dijo el apóstol Pablo pero luego se lo vamos a ampliar cuando estudiamos negocios prego el domingo si Dios no ha venido amén lo vamos a ampliar cuando dice porque le pareció bien al Espíritu Santo y después a nosotros o a ellos que estaban en ese momento igual nosotros ahora eso está en Hechos 15 28 igual ahora es 28 o es 25 es 28 ¿verdad? 15 28 15 28 ok si es que hay otra parte también en el en el en el 25 entonces hermanos este cuando nosotros decimos que le pareció bien al Espíritu Santo y luego a nosotros primero está Él y después nosotros ahora como dije eso lo ampliamos en el tiempo que podamos que tenemos que tenemos allí hoy creo que vamos a hacer vigilia porque quiero terminar con este tema no sé hasta una me voy a aguantar pero pero si quiero terminar ¿cuántos vienen listos para irse a las 11 de la noche? amén amén hermanos solo dos me llaman amén a ver ¿cuántos hermanos? amén se sumaron dos más hay cuatro amén aquí vamos a ver si el Espíritu Santo nos está acompañando hermanos si ya estamos allí usted me está bostezando allí cortamos ¿verdad? pero no por eso se me vaya a poner a bostezar amén este bien estamos bien hasta aquí hermanos mire estamos en la lealtad David David nos enseña que él estaba tan tan preocupado porque dice que aún en su tiempo ya no había hombres leales y que él estaba rodeado de un equipo de personas pero no había en ellos lealtad amén y se sentía solo amén yo no sé si usted usted como líder había experimentado bueno el pastor por su parte como pastor él puede él puede decirlo porque se siente más la presión yo he estado como pastor he estado como supervisor del distrito como supervisor nacional y hermanos es triste que yo trate algo con los hermanos que son cercanos a mí como su pastor como el pastor con sus líderes y luego este ya el pastor dejó después terminó la reunión y oramos y todos decimos amén pero de pronto uno y a veces dos a veces tres ya empezaron a hablar de que eso no estaba bien y que y que por qué se hizo y que pero allí dijeron dijeron amén y un amén es estoy de acuerdo porque cuando le dicen en la conferencia a usted y la iglesia dijo que está aprobando que estaría de acuerdo y en la asamblea decimos y la iglesia dijo amén entonces usted está diciendo amén pero luego sale hablando otra cosa usted es un hipócrita cuando hace eso y yo no se lo puedo decir de otro modo porque los hipócritas son los que no tienen lealtad delante de Dios amén entonces este es un problema que afecta atrasa y trae conflictos a la iglesia y no permite su desarrollo por eso por eso a veces hemos tenido grandes problemas y en la fidelidad Pablo nos dijo sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Pablo era fiel a su maestro y él dijo que no importaba él dijo con Cristo estoy juntamente crucificado amén él estaba diciendo así como él fue crucificado así estoy crucificado yo también y pase lo que pase voy a llevar esta cruz así como la llevó Jesús eso es lealtad que todos estemos de acuerdo y regresamos y decimos sigamos hermanos y nos dimos cuenta que la mente dijimos es la seguridad amén entonces la primera lealtad es a nuestra asamblea general la segunda parte de nuestra lealtad verdad que está en los acuerdos de la asamblea todo lo que asamblea el pastor está obligado a tomar los acuerdos de asamblea y hacerle ver al pueblo y decirle hermanos estos son los acuerdos de la asamblea y vamos a ponerlos por obra porque no los inventamos nosotros sino que la iglesia lo hizo dirigida por el señor y la palabra de Dios para echar a andar este evangelio en todo el mundo el evangelio de Dios no va a caminar ni podrá ni podrá llegar a todo el mundo que gracias a Dios nosotros ya estamos en los cinco continentes pero no quiere decir que que ya estamos en todos los estados nos hace falta cubrir muchos estados amén y una buena cantidad entonces hoy hermanos sobre todo necesitamos hombres leales a Dios hombres leales a la causa que estemos dispuestos hasta morir como dijo Pablo que él iba a morir por la causa de Cristo Pedro murió por la causa de Cristo todos los apóstoles sufrieron fueron encarcelados y apaleados y murieron porque ellos no iban a retroceder porque fueron leales a su Dios y a la iglesia y al evangelio que habían recibido yo soy preocupado verdad por el hermano que cuando empiezan los momentos difíciles en la iglesia dice que ya se quiere ir hace poco el hermano que dejamos allá asistiendome me llama y me dice en la iglesia tal tuvimos este problema y algunos hermanos allí son líderes dice que mejor ellos ya se iban de la iglesia entonces yo le dije bueno y que tipo de hermanos son y que visión recibieron y cual es la lealtad que tienen con Dios y no se acuerdan lo que sufrió Jesús por ellos y por todos nosotros ¿ustedes creen hermanos que es cosa poco una muerte de cruz y todas las injurias nosotros no aguantamos ni que nos digan ni un saludo así un poquito medio medio si así medio hermano y que le pasó cualquier cosita que nos digan nos pone mal a veces hasta que lo pasan por el de usted y usted usted se pone molesto razón tuvo el Espíritu Santo decir en esta asamblea ustedes todavía se están mordiendo y se están peleando como enemigos y necesitan esa restitución amén y si así es la condición de vida de los hermanos necesita tomarle la palabra al Espíritu Santo porque quien lo dijo fue el Espíritu Santo a la restitución amén y la restitución es decirle mire señor yo no he andado bien y usted lo sabe entonces perdóneme porque quiero seguir adelante amén y quiero ser leal y sincero con lo que usted ya sabe gracias señor yo le pregunto ¿será que Dios no sabe lo que usted quiere hacer o hace? ¿será que no lo sabe Dios? claro que sí el arte lo sabe todo lo sabe Dios amén entonces usted no puede engañar al Espíritu Santo y por eso el Espíritu Santo le habló a la asamblea y algo preocupante fue oír decir muchos de los que están aquí no van a ir conmigo yo vengo en breve pero muchos no van a ir amén tal vez tenemos tiempo y tocamos la gran afluencia para que usted se den cuenta lo que pasa en la gran afluencia que la mencionamos aquel día pero no hemos hablado propiamente de ella entonces necesitamos ser leal a la asamblea enseñar como dice la asamblea y la palabra de Dios leal a los acuerdos leal al gobierno leal a las autoridades doctrina y unidad de propósito amén si hay algo o alguien que no entiende esto cuando estemos en el tiempo o si no usted lo anota para ver si el domingo tenemos un poco tenemos un poco de tiempo y si no no sé si hay más tiempo para clases pero usted anote qué cosas de aquí usted no entiende para tener esta lealtad ¿verdad? no sé si todos saben los acuerdos de la asamblea no sé si todos conocen el gobierno de Dios ¿verdad? en la forma que se maneja la teocracia ¿cómo es eso de estar nosotros subjetos ante las autoridades a la doctrina y a la unidad de propósitos? amén este último que yo mencionaba ¿cuántos manejan bien la unidad de propósitos? en la iglesia esta es una parte de él de la iglesia de Dios y voy a decir esto nuevamente si usted maneja la unidad de propósito no se va de la iglesia igual que el gobierno pero porque se complementan la doctrina el gobierno y la unidad de propósito entonces si usted no está entendiendo cualquiera de ellos anótelo y diga diga hermano ¿podría explicar esto? ¿podría entenderlo? y bueno que sea vamos a empezar a hablar del gobierno vamos a hacer la parte introductoria y usted puede pedir y explicar cada una de 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 las partes donde usted siente esa debilidad amén número 5 ¿hay alguna pregunta hasta aquí hermano? vamos vamos cuesta abajo pues solo le vamos a poner el tral al vehículo para que se vaya solo ¿verdad? Dios 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 ayude solo le vamos a poner frenos cuando miramos que vamos a alcanzar el otro vehículo ok entonces todos manejan ya el gobierno la doctrina y la unidad de propósito los voy a los miro así como lo ocupado hablemos en confianza hermano de que estamos los hermanos amén porque eso me sirve a mi para ver lo que yo voy a reforzar en la siguiente clase amén si si yo pregunto y les digo todo esto está bien hermano y usted me dice amén yo doy por entendido que todo eso usted lo maneja y que yo no me debo detener en eso sigo adelante entonces número cinco aquí ya entramos el pastor los líderes la tesorería y la secretaría de la iglesia reportes reportes el pastor como pastor vamos a tocar primero la parte del pastor que es el número cinco está en la obligación de hacer un reporte mensual ante su supervisor de estado regional cuando es un estado nacional regional o nacional entonces él hace un reporte mensual este sí es un reporte mensual el secretario número seis el secretario junto con la tesorería hacen un reporte de tesorería mensual no es del no es del el pastor el tesorero local hace ante la iglesia local y envía también un reporte al tesorero nacional se me olvidó traer el legajo allí donde todos informamos hermano en la iglesia hasta el diablo tiene que reportar amén hasta él tiene que rendir cuenta entonces tenemos al tesorero haciendo un reporte para a nivel a nivel local y tenemos este no no es ese no es otro donde habla de los reportes sí 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 pero ahorita específicamente no gracias hermano gracias este estamos hablando de un reporte del que dice del ministro un reporte del del tesorero local del tesorero nacional y del tesorero general todos reportamos entonces el reporte que hace el tesorero local le sirve para hacer su reporte al tesorero nacional y el tesorero nacional al tesorero general de la iglesia y todos reportamos amén ahora eso está clarito ¿verdad? ok ahora tenemos y la secretaría que deja sus anotaciones de los reportes ahora luego tenemos los líderes del MBA que estos hacen un reporte mensual al pastor pero también hacen uno en la conferencia de negocios o o lo lleva el pastor y el pastor se encarga de tomar el el paquete de todos sus líderes tiene dos tres cuatro cinco y él agarra los reportes de los cinco y hace un condensado para darlo a conocer a la iglesia local en su en su en sucesión de negocio o o conferencia de negocios trimestral amén también esto está claro ¿verdad? eso es responsabilidad ahora del pastor y también de los de los que estamos mencionando líderes tesoreros secretaría para llevar las anotaciones ahora número siete tenemos aquí el comité de finanzas ¿verdad? que necesitamos hablar y después vamos a caer a la nuevamente a esos temas de fidelidad que dice la dice la biblia comité de finanzas ah el comité de finanzas hermanos tiene que estar integrado algunos va a depender de la cantidad de miembros que tengamos pero por lo general tiene un presidente un secretario un tesorero y puede tener un vocal que puede ser uno de los líderes uno de los laicos ¿verdad? que puede ser parte del comité pero si podemos tener un presidente un vicepresidente un secretario un tesorero y un vocal serían cinco personas entre mayores el número de hermanos ellos se ayudarán a conocer todo el manejo ¿verdad? de los recursos que tiene la iglesia y entre más hermanos tenemos participando pues mejor sería el aporte para para un comité con mayor responsabilidad ¿si me explico con esto? amén entonces tenemos allí cinco personas ¿todo se les quedó esto? amén ok ahora este los este comité este comité recuerde que que cada uno para cada decimos en la administración empezamos diciendo que hay un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar cada persona debe de hacer lo que es suyo y esto es como el caso del hogar ¿usted cree que lo que hace el papá también lo hace la mamá? algunas cosas podrá podrá hacer pero no lo puede hacer todo entonces el hombre hace su parte la mujer hace su parte y los hijos hacen su parte hablando de la administración de todo el hogar eso sucede cuando nosotros tenemos un hogar debidamente organizado todos participamos entonces usted dice esto te toca a ti esto me toca a mí y esto también hágalo usted le dice al señor de la casa pero en ese momento es como que la señora está diciendo yo estoy agarrando mi parte hagále usted la suya porque este muchacho ya le dimos la parte que él le toca hacer y hemos dicho siempre que debemos de enseñar a nuestros hijos porque si no los enseñamos nosotros en la calle lo que le van a dar son palos con puñetazos ¿verdad? entonces mejor los enseñamos nosotros y le dice tengo un tema si nos queda tiempo quizás lo hagamos que está relacionado con con la familia ¿verdad? con lo que el caso sobre los hijos y los padres bueno aquí tenemos un comité el presidente se encarga de reunir a los a su comité ¿verdad? luego existe el vicepresidente que él está en caso de que para eso es vicepresidente para que haga las veces del presidente cuando este no está ¿amén? amén ahora tenemos al secretario el secretario igual que la junta se encarga de hacer todas las anotaciones de la discusión que está haciendo el comité de finanzas ¿amén? cuando ya hablamos de números se duerme la gente yo sé que esto es un poco árido pero ya vamos a entrar a lo bueno gracias señor luego ahora tenemos al tesorero cuando ya cuando ya hablamos de dinero entonces si se se levanta el ánimo ¿verdad? vamos a hablar de business ahorita el tesorero el tesorero el tesorero se encarga de llevar los tesoros para eso es tesorero ¿verdad? este así como el presidente fue nombrado para dirigir el vicepresidente para asistirlo el secretario para llevar anotaciones ahora el tesorero se encarga de llevar los ingresos los ingresos y mostrar los informes y cuál es el saldo en el cual nos encontramos en la conferencia de negocios ¿amén? es el que lleva todas las cuentas de la iglesia vamos a ver estamos hablando del comité de finanzas ahorita mencionó del tesorero de la iglesia si podemos usar el mismo tesorero de la iglesia sea mujer o sea hombre en el comité de finanzas si preferiblemente porque es el que está es el que está más relacionado con el con el asunto de números con la información que tiene la iglesia lo bueno allí es que el tesorero ya ahora no está solo porque también le tenemos un secretario que está sobre el asunto un presidente que está viendo hay un hay un vicepresidente que también es parte del equipo para dar sus opiniones como se llama su razonamiento y y tenemos también a a un vocal o algunos no le llaman vocal yo siempre le llamo para ir en el orden dicen una un laico dicen o uno de los líderes o uno de los miembros que sea calificado de la iglesia entonces estamos hablando el tesorero puede ser el mismo tesorero pero él es reforzado con el resto del comité para para hacer los análisis de lo que tiene la iglesia y de lo que se puede desembolsar de acuerdo a la solicitud bueno vamos vamos a ver aquí adelante tenemos tenemos ya lo que el comité puede hacer tenemos de lo que se encarga este comité esta es su finalidad verdad él se encarga de ver los ingresos y los ingresos de la iglesia verdad como que fue lo que tuvimos durante ese periodo yo acostumbro ya con los hermanos tanto a nivel de una iglesia local esta es la recomendación y a nivel del estado cuando vamos a hacer cuando está la junta reunida y con ahí está el tesorero y posiblemente alguno también el secretario de la iglesia y tenemos alguien del comité entonces lo invitamos puede estar el comité en pleno si quiere para complementarlo o puede estar un representante del comité para que ellos se den cuenta del reporte que estamos haciendo y cuando la junta directiva a través del secretario da el reporte da el informe entonces el comité de finanzas da el visto bueno él levanta la mano y dice yo he estado participando con la con la con el comité de finanzas con la junta directiva y todo asunto de ingreso sobre todo de ingreso ha sido aprobado por el comité de finanzas porque no puede haber ni un desembolso si no lo aprueba el comité de finanzas cuando lo aprobamos ya dejamos de ser fieles en la administración porque nos disparamos y nos salimos del camino si se entiende si amén amén no tengan miedo hermano aquí está el espíritu santo la pregunta hermano estas decisiones ya no las tiene que tomar la iglesia en general no para eso hay una junta y hay un comité entonces hay una consulta entre el comité y la y la junta directiva ¿verdad? este cuando el comité se reúne aquí tengo algo para contestar su pregunta dice que él se encarga de ver los egresos del comité los egresos de acuerdo a la disponibilidad que tengamos él no va a hacer el comité va a tener el cuidado de no aprobar un desembolso si no tenemos disponibilidad puede ser que alguien presente dice quiero que tengamos este este gasto hermanos para tal y tal cosa entonces viene el comité y se reúne y pregunta al tesorero ¿cuáles son los saldos que manejamos? ¿cuáles son los saldos? ¿cuáles son las cuentas bancarias? ¿cuáles son las cuentas que tiene la cuenta de cheque? ¿cuáles son las cuentas corrientes o cuentas de ahorro que tiene la iglesia? todo esto en función del comité de finanzas amén 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 en otras en otras palabras todas las decisiones de dinero los tiene que hacer el comité el comité de finanzas ellos los tienen que aprobar y como el presidente es el el pastor ¿verdad? él es el presidente del comité de finanzas él está ahí pero ahora tiene un equipo porque él no decide solo y yo le digo aquí delante del espíritu santo ¿verdad? y no le digo que le pregunte a la hermana Leida la verdad porque usted es libre de preguntarle o ella de decir pero yo prefiero hermano tener el libro abierto y decirle al tesorero también abra el libro cuando alguien quiere saber algo de la iglesia amén trabajamos con manos limpias con un corazón limpio con una mente sana y si queremos ver el desarrollo o el crecimiento de la iglesia tenemos que decirle hermano vengan cualquier duda que usted tiene aquí está en este libro anotado todo el movimiento de la iglesia aquí aparece su nombre y dice cuánto usted ha traído de diezmos y si ha traído ofrendas y aquí están las ofrendas del mes o del trimestre y cuál es la pregunta suya cuál es la duda suya entonces le decimos usted puede leer el libro y si no yo le ayudo dígame dónde está y yo lo llevo al libro creen que eso sería bueno amén y por qué se me quedan así como pensando llegar sobre la marcha a mi lado está eso amén y yo lo veo bien mire nosotras hermanos y casi el secreto lo voy a decir aquí nosotros tenemos problemas para las reuniones para nuestras conferencias a veces la iglesia dice en el guía de negocios perdón en el guía de negocios que invitemos para que vengan a ver nuestros negocios y cómo trabajamos pero yo no sé si a ustedes se les ha armado aquí pero a mucha gente se les arma una que a veces hasta termina la gente disgustada o peleados y hablándose fuerte y dice la gente Dios mío y así son los hermanos y se llevan una decepción que ellos no quieren venir a la iglesia de Dios y hermanos rendirle cuentas a Dios aquí en la tierra es importante con toda la fidelidad porque un día le vamos a rendir cuentas a Dios en el cielo amén entonces esta es una gran razón para que yo sea fiel a Dios y le dé a Dios lo que es de Dios amén y y luego cada uno de nosotros que trabajamos en la iglesia de Dios le trabajamos con esta fidelidad y con esta sinceridad porque de esa manera bueno quizás siempre va a haber alguien allí que el diablo lo va a engañar y lo va a poner a pelear y le va a hacer caso y se va a meter porque el señor dijo Jesús dijo en el mundo tendré aflicciones pero confiar yo he vencido el mundo amén entonces a veces se presentan este tipo de cosas pero hasta aquí este vemos pues la función acerca del pastor y de la congregación todos entendimos esto amén hermano que les parece bien hermano digan está bien hermano no está bien yo crees que me iba a hacer una pregunta si le iba a hacer una pregunta pero así está bien hermano ya lo entendí no tenga miedo hermano no dígan no está bien hermano lo que pasa bueno se lo voy a decir hay un punto que a mí desde hace mucho tiempo me ha traído así yo digo respecto al comité de finanzas sí porque a la final la iglesia es la que trabaja para tener los fondos sí y yo no sé la perspectiva o desde qué punto de vista sacaron esa conclusión de de que el comité de finanzas puede definir o puede decidir por todo el dinero que haya en la iglesia de fondos cuando la iglesia es la que está trabajando yo digo que es importante que aún el comité de finanzas antes de tomar una decisión de cualquier índole de gasto traerlo a hacerlo manifiesto a la iglesia como compartirlo que la iglesia se sienta partícipe de cada movimiento que se está haciendo ok como porque lo digo porque el señor tomando los puntos fuertes como cimiento de la unidad el señor nos ha nos nos exhorta que nosotros estemos en unidad un solo sentir solo parecer verdad uno solamente entonces si yo tomo en cuenta eso es por eso que yo digo como porque no tomarlo en cuenta a toda la iglesia ok esa es mi pregunta y es buena su pregunta y usted se quiere quedar callado ¿cuántos piensan igual que el hermano Sánchez? ¿cuántos más piensan así? amén solo dos no tenga miedo aquí estamos entre hermanos y no le vamos a bajar la mano a ustedes dice dice el guía del negocio que mientras hay una mano levantada nosotros tenemos que atenderlo amén sí eso amén a veces creemos que no podemos hablar no hermanos sí podemos hablar y es mejor que hablemos y no que andemos embuchados y embuchados una cuestión que al final nos hace pensar mal así es entonces mejor necesitamos hablar y las cosas son aclaradas por eso pregunté ¿cuántos más piensan así? porque eso es importante no amén ya no hay más que piensen así no ok vamos a ver entonces el hermano decía que se trata de la unidad para poder aprobar el negocio o los negocios amén cuando estamos en la conferencia de negocios y el pastor hace los nombramientos ¿quién dice amén? la iglesia entonces allí se dio la unidad porque ya usted participó diciendo que le está dando un voto de confianza a los que están nombrando como representantes de los fondos de nosotros en la iglesia o ya ahora no de nosotros porque ahora son de la iglesia lo que tenemos que hacer es tener el cuidado de hacer la buena administración amén porque son de Dios ahora ya son de Dios también en la iglesia pero ese fondo es para ser bien usado por el Señor entonces cuando nosotros decimos amén hace el nombramiento del pastor que es una autoridad pero luego la iglesia dice cuando dicen amén y usted dijo amén ¿verdad? ahora si usted no estaba de acuerdo levante la mano y no diga amén y el negocio no va a pasar porque usted no está de acuerdo pero tiene que estar seguro porque no está de acuerdo tiene que decir porque no está de acuerdo bien esta es la primera parte y participa toda la iglesia el pastor lo nombra como autoridad y a él lo nombraron y lo mandó una asamblea general y por mandato de una asamblea general él es nombrado él es la autoridad ahora él nombra un comité de finanzas y la iglesia dice amén esa es su primera participación el otro asunto el otro asunto es que este es un trimestre el que el que vamos a a tomar la el manejo de los fondos de la iglesia amén el cuidado que va a tener el comité de finanzas es que no va a aprobar nada ni va a hacer un desembolso y sabe que no se adecuero porque él es el responsable que no esté de acuerdo al mandato de la iglesia no es que vamos a hacer y a deshacer porque ahora viene la segunda oportunidad de la de la asamblea local cuando el comité de finanzas está dando su reporte ahora usted participa y dice hermano y ¿qué pasó? ¿cómo fue esta aprobación? si me pueden explicar ahí me perdonan pero yo soy muy duro de esto soy muy cabezón ¿verdad? pero a ver si me lo voy a entender y esto empieza ahí ¿verdad? y entonces el comité de finanzas está en la obligación de darle la información ¿verdad? entonces todo el cuidado es este comité de finanzas es el regulador de los fondos de la iglesia responsable junto al tesorero y al presidente de la iglesia de la junta de este comité que los fondos van a ser debidamente administrados porque si no ellos le van a dar cuenta ahora a la iglesia local y aquí la iglesia local va a aprobar los desembolsos que hicieron a dónde por qué fueron aprobados cómo fueron gastados cuáles son los recibos que tenemos que vinieron y los comprobantes que hay esa es función del comité de finanzas el tesorero la secretaria nota el presidente está moderando los demás todos están viendo que todo se está haciendo a la clara cuando se lea el reporte financiero entonces la iglesia tiene la oportunidad de decir me opongo porque eso no estaba yo tengo dudas sobre esto al menos que me explique todavía y si usted dice explicación se detiene el reporte y le explicamos de nuevo hasta que todo esté aclarado la iglesia dice participó la iglesia bueno entonces ahí está la unidad no nos estamos saliendo de la unidad participó cuando nos nombramos amén y le dimos un voto de confianza para que administre el bien en la iglesia ahora que es preferible que haya un comité que esté al cuidado como el regulador de los ingresos y egresos de la iglesia y de los saldos que tenemos y de los fondos y que allí están o que dejemos al pastor el solo que haga lo que quiere que sería mejor lo dejamos a él solo o preferible el comité a la manera de Dios hermano amén como marque la palabra de Dios amén bueno entonces en esto es la unidad del pueblo que dice ahora sí hermano como sabemos como está esta cuenta como está esta esta este todo lo que se refiere a nuestra a nuestra caja chica las cuentas bancarias todo que está al día si hay cuentas de cheques se muestran las cuentas de cheques se muestran las cuentas de depósitos de ahorros no sé si como lo usan aquí pero la iglesia recomienda que estas cuentas de cheques estas cuentas de ahorros los saldos de la iglesia deben de estar para eso hay un tesurero para que responda por cada una de las cuentas y que las presente en el momento que está dando su respuesta amén yo hermano Carlos nomás una una pregunta no es pregunta si no quiero salir nada más un poco de la duda tengo entendido que así es nosotros somos miembros de la iglesia aceptamos todos los acuerdos de asamblea amén comité de finanzas hermanos es un acuerdo de asamblea general amén nada pasa si no es un acuerdo este es solamente un complemento para lo que usted acaba de explicar y por eso le decimos esto está aprobado desde de la asamblea general pero es precisamente para más bien asegurar que los fondos son debidamente administrados no en una persona sino en varias personas que responden se les da el nombre de este comité y responden ante la asamblea local para darle los reportes y manejar sus fondos amén hoy si quedó claro esto amén lo que debemos de entender es el cuidado decir ok hermano como sabemos ahora como trabaja esto que tal si en la próxima nuestra próxima eh este conferencia de negocio empezamos a ordenarnos de acuerdo en algunas veces hermano hay algún tipo de obstáculos por los cuales nosotros no no hacemos debidamente porque tenemos problemas gubernamentales verdad pero en en la medida de lo posible le decimos al tesorero usted es el encargado de tener los fondos usted es el encargado o la encargada de tener este las cuentas aquí está su asunto yo no quiero tener nada de dinero porque este una la gente lo ve mal dos sabemos que eso es un acuerdo de asamblea y debemos de hacer como dice la asamblea tres el apóstol Pablo le decía a Timoteo raíz de todos los males es el amor al dinero entonces cuando cuando estamos así con esa cuestión de dinero bueno la hermana yo nunca he tocado fondo yo tengo más de 40 años de trabajar como pastor y yo nunca he tocado fondo de la iglesia de la tesorería prefiero eso lo tiene el tesorero eso lo maneja el comité hagan sus compras hagan lo que quieren mi trabajo es enseñarles cómo lo van a hacer y aquí estoy para predicarles la palabra de Dios ven hermanos estamos claros podemos darle palmas al señor seguimos a las 11 o que si hermano o nos vamos no 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 nos vamos si no nos hay dos entonces vamos a ver allá primero le voy a poner la mano a ella además las damas son primero no solamente un comentario hermano que por eso es importante que cuando va a haber una junta ¿verdad? hasta que pase todo junto para sacar de dudas alguna pregunta que haya y el pastor debe de avisar con anticipación y hay una junta y hay algo también que me llamó mucho la atención en la asamblea hermano que el hermano que estaba moderando en este caso en este caso nuestro hermano general el moderador él siempre pregunta ¿verdad? si alguien diga alguien que esté que esté en contra el acuerdo entonces quien pasa enfrente y dice yo soy un miembro fiel estoy en estado para saber que él está bien en su condición tanto espiritual como está siendo un miembro fiel en la iglesia y él puede opinar ¿verdad? porque si no es fiel no opine si no es fiel no tiene no tiene porque opina porque no sabe los negocios que están ocurriendo en la iglesia entonces cuando él pasa o él se levanta él dice a mi nombre es Tulano de Tal soy miembro de Tal iglesia y soy un miembro en buen estado si tengo esta pregunta ¿verdad? o tengo esta duda o acepto este punto o propongo o propongo o propongo tal cosa el hermano dice hay alguien que esté en buen estado ¿verdad? hablando hacia la fidelidad o sea que esté fiel ajá que esté fiel si por eso estamos hablando de la fidelidad y está de acuerdo dígame ahora si hay alguien que no está de acuerdo pero está en buen estado entonces igual tiene la palabra para poder así hablar si no pues a veces es mejor quedarse callado porque si uno no está fiel o fiel pues no puede uno a veces opinar mucho amén y la otra cosa que también hermanos se hace tanto en la asamblea general como en las convenciones nacionales y la la conferencia de negocio local es decirle ¿hay alguien en contra de este negocio? primero se tiene el poder decir pónganse de pie todos los que están a favor de este negocio y todos se están de pie los que están a favor alguien no no se sientan y luego no se apruebe el negocio hay alguien en contra de este negocio aunque nosotros nos hayamos visto las pocas de pie si hay alguien en contra si nadie se pone de pie el negocio se quedó aprobado por unanimidad porque se tiene la oportunidad de pensar y de decir esto hermanos sobre esta cosa yo no estoy de acuerdo por esta razón yo se tiene que presentar la razón no es que usted va a decir no estoy de acuerdo y lo va a hacer caprichosamente o por un espíritu contencioso obstinado de que a usted se le atravesó y se le metió el mal espíritu en la última predicación de que digamos este es un espíritu opositor y el espíritu opositor dice que viene de satán y viene de satanás porque satanás se opone a todo lo bueno se opone a todo lo que es de Dios pero se le llama opositor ¿verdad? viene de satanás entonces si hay alguien que lo hace con limpia conciencia entonces dice sobre el asunto no estoy de acuerdo por esto y se va a discusión hasta que nos ponemos todos de acuerdo y toda persona porque uno de los cuidados hermanos que tiene la iglesia es que todos nos vayamos de la iglesia de nuestras reuniones y de nuestras conferencias de juntas de negocios de lo que tengamos es que nos vayamos contentos a casa contentos de haber estado en casa de haber estado de hermandad pero también de haber estado en la compañía del Espíritu Santo que nos aprobó todo lo que nosotros llevábamos como negocio incluyendo nuestra vida espiritual amén hermanos porque es la primera que debemos de poner que usted tiene que ser fiel a Dios como lo tengo que ser yo y toda la iglesia izquierda nos dirige amén hermanos sí hermanos era una pregunta con referencia en el en el comité de finanzas vamos a decirlo la cuenta en donde está depositado ese dinero de las finanzas al nombre de quién tendría que estar de la tesorera yo lo expliqué o es exactamente de la iglesia cada uno bueno hermano una pero permítanos no terminamos porque tal vez no sé si fue un rumor dentro de la iglesia allá en Tennessee de que alguien tomó ese dinero y pues bueno pasó en el norte de California también lo mismo como el dinero y se fue pero si vamos a decirlo como mi esposa y yo tenemos tengo yo una cuenta porque no incluirla yo a ella que es el dinero asegurado dentro del banco porque si no está nada a nombre de la iglesia no está registrada otra buena pregunta yo me enseñé antes que el tercero es el nombre para que él sea responsable ante toda el leque pero ahora tiene un equipo que se llama un comité y él está él es el el que mira todo el asunto como se está moviendo para eso es un comité y si este comité no está con yo que no está con el comité que verdaderamente trabaje y que le dé una buena información a la iglesia entonces el tesorero debe de tener en su tesorería para ese tesorero para que mantenga los fondos o los bienes de la iglesia todos los que son bienes corresponden al tesorero a la tesorería de la iglesia ahora las cuentas cuando se van a abrir se ponen de acuerdo ese comité mismo y aquí si puede participar también la junta ponerse de acuerdo cuáles son las firmas que se van a registrar si se puede en el estado abrir una cuenta a nombre de la iglesia local cuando la iglesia local tiene al día o la iglesia del estado tiene al día su personería jurídica entonces todo miembro de la iglesia puede abrir una cuenta cuando no se puede hacer a nombre de la iglesia entonces en un acuerdo de conferencia se consideran dos o tres firmas como lo estime conveniente la iglesia y esa firma van a abrir la cuenta y se van a poner de acuerdo si las tres firmas retiran si dos firmas retiran o una sola puede retirar eso queda en el escrito para eso tenemos una secretaría para que hagan anotaciones del acuerdo de la conferencia si se entiende entonces y puede ser que si ya no si no se puede abrir a título a título este como se llama de las tres personas que aquí se puede bendito de Dios porque es mejor ¿verdad? tener tres personas y no una al final hermanos si eso no se pudiera en el estado porque a veces hay mucha traba con las cuestiones de la iglesia entonces lo que se hace es que se abre una puerta al nombre del tesorero o de la tesorería y él se encarga de llevar sus finanzas y de estarle informando después y darle el balance de ¿cómo se llama? de resultados ¿verdad? del fin de cada mes el estado el estado de cuenta sí ¿ok? entonces le dice esto es lo que tenemos y el comité ya lo tiene si quiere hacer una reunión breve para darle confianza pues nosotros yo digo somos como el indio ¿verdad? este ¿cuánto conocen al indio? en Honduras tenemos un indio que se llama el indio de la espía ¿cómo se llama el de Guatemala? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? el indio de Guatemala ¿qué tal? es la moneda es la moneda el que tal el indio ¿cómo se llama? el nicaragua el nicaragua es américo el cumbo ¿no verdad? el cumbo el cumbo el cumbo de buenos surcos blancos de carne castellana simiente de otros nombres de bélgica la pura bueno después de lo del plástico espérate el cumbo no, no espérate el cumbo este lo que quiero decir hermano es que dice que el indio tiene que recusar entonces el indio hay que decir ¿cuánto deposito? usted dice que hay incluso hay una moneda del indio usted dijo yo no deposito dinero porque a mí no me asegura que ese dinero está bien y entonces si no se le dice tráemelo que yo te voy a dar el dinero tú puedes decir mañana para tarde para que te vayas a demostrar que aquí está tu dinero depositado entonces cuando el siguiente día te servía y hasta que se cansó de ir y digo ahora si me doy cuenta que mi dinero está bien guardado porque cada vez que voy yo el encuentro que está depositado y allí me lo muestran y entonces está en buenas manos cuando él le dio cuenta de eso dijo de aquí para allá nadie me para en darle todo a la iglesia como le debo de dar entonces lo que estamos tratando de en esta finalidad lo que estamos tratando de hacer es darle confianza a nuestra gente amén hermano para que todos lo hagamos bien Dios está diciendo que debemos de ser fiel en toda la casa como lo fue a ver que se acuerda que vos fieles en toda la casa José ¿quién fieles en toda la casa Moisés amén amén José también hermano pero el primero cuando usted después le siguió la práctica el otro ¿verdad? bien hermano yo tengo ya 20 para los 10 nos quedamos así tengo una pregunta voy a terminar este tema para un poquito voy a hablar ahora de la forma y ser fieles una pregunta hermano carly si yo estaba estudiando hermano sobre acerca de los negocios y estudiaba acerca de la participación acerca acerca de la participación de los varones en una conferencia ¿a quiénes se les tiene que dar la palabra dentro de la conferencia? una a los varones dos que sean fieles siguiendo usted en sidelidad la hermana la hermana José decía cuando nos presentamos ante la asamblea general me llamo culano de tal bebo de tal estado pues vengo en la iglesia tal y estoy en buen estado señor está diciendo y soy fiel en la casa de Dios y traigo a presentar este asunto entonces dice que número uno participan los varones y en el saco de las hermanas que están orando y ella nos ayuda ¿creen ustedes que tiene peso que las hermanas que están orando o le ponemos un peso cuando le pedimos que oren es de grande bendición cuando nuestras hermanas oran en la casa de Dios y es una gran ayuda para que los varones podamos resolver los buenos negocios del arco del Espíritu también entonces las mujeres están en este camón ahora los varones tienen la oportunidad de levantar la mano y aprobar los negocios siempre y cuando estén en fidelidad con Dios yo necesito correr para decir cuando es que estamos fieles delante de Dios cuando se prometen estar el día domingo por la mañana para que hablemos de la fidelidad de cómo somos fieles delante del Señor no termino no termino hoy aunque deberé hasta las 12 de la noche por eso prefiero dejarlos aquí y dicen que el amigo y el trabajo no hay que cansar entonces yo no los quiero cansar venga hermano le damos palmas al Señor gloria a Dios Dios que les bendiga Dios que les guarde Dios que les ayude espero que lo que hayamos dicho esta noche va nuevo ¿qué le pareció la enseñanza? todos dicen así ya no no